La experiencia de este camino ha sido para mí una experiencia de altura, que viene realmente de la Santa Cruz de Caravaca porque nos ha hecho crecer como personas, como apóstoles de Cristo, como verdaderamente personas peligresas de fe. La experiencia de este camino fue muy importante para mí y el grupo en sí también. Eres como una segunda familia. Encontré otra familia en tu grupo. Eres muy bueno. El amor de la vida, alegría, como un paso gritar, alegría. Del delicioso grito, vera rugente pena serenca. Comer a rabia de amar, alegría, comí un asfalto de joya. La experiencia de este camino ha sido súper enriquecedor. Hemos tenido momentos muy buenos y momentos también algo malos, pero como en la vida misma, que nos han servido yo creo que para hacernos más fuertes. ¡Gracias! Como dueños, alegría, alegría deません, alegría, como un rombo de vida. Mi experiencia personal ha sido muy gratificante porque los compañeros de camino, los peregrinos, me han hecho sentirme muy a gusto a lo largo del camino. He sido muy feliz compartiendo todas las vivencias del camino con ellos y el llegar al final del camino juntos para mí ha sido lo que más me ha emocionado. Y luego, por supuesto, besar la Cruz Santa de Caravaca. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.